Ay, 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 ¿dónde está la familia Barzola? ¿Dónde está la familia Barzola? Arriba, la familia Barzola. ¡La familia Cochache! ¿Dónde está la familia Cochache? Gracias por tanto cariño, por tanto amor hacia mi persona, Yuli Flor Rosales. Yuli Flor Rosales, Cochache, ¿no? Claro que sí, de canta de Yolinda Cochache, claro que sí. Claro, acá en el escenario cantando por el público. Pero yo quiero que se salga, por favor. ¡Venga, en el escenario! Porque hay regalos, como si acaso. El que baila mejor tiene regalo. ¡Vamos, dice Mastro! Amor de cachina yo no quiero, Porque ya pasaste brazo a brazo, En el escenario cariño no me gusta, No quiero ser mejor en su vida. Amor de cachina yo no quiero, Porque ya pasaste brazo a brazo, En el escenario cariño no me gusta, No quiero ser mejor en su vida. ¡Venga! En el escenario cariño no me gusta, En el escenario cariño no me gusta, No quiero ser mejor en su vida. Está arreglando, No quiero ser mejor en su vida. Pero ya no quiero ser mejor en el escenario que sí. ¡Arriba! ¡Dónde es el cumpleañero! ¡Dónde es el cumpleañero! ¡Julio Varsola! ¡Arriba, arriba! ¡Felicidades! ¡Dónde es el cuñello! ¡Julio Varsola! Amor de Cachina, yo no quiero Porque ya pasaste un brazo blanco Es tu cariño, no me gusta No quiero ser un juego, es tu vida Amor de Cachina, yo no quiero Porque ya pasaste un brazo blanco Es tu cariño, no me gusta No quiero ser un juego, es tu vida Amor de Cachina, yo no quiero Venir para arreglarlo Todos sabrán de lo que tú Amor de Cachina, yo no quiero Estar en la felicidad Amor de Cachina, yo no quiero Venir para arreglarlo Todos sabrán de lo que tú Amor de Cachina, yo no quiero Venir para el feliz Si gorda, maldita, Jenny Valzola Como su cariño, para ti también Tienes tambor, macho Arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Arriba, firme, persona Para ti, padrino ¿Dónde están las familias? Toma tu chela Cepi y arriba ¡Toma tu chela! ¡Emborállate! ¡Vamos! ¡La linda gente de Cinco! ¡Chukiswari! ¡Chukiswari! ¡Sacai! ¡Eso! ¡A ver la gente de tambo! A ver la gente de tambo Ahí está la familia Ahí está la familia Todo del tambo Para la señora Allá ¿Dónde está el cumpleañero? Hola, familia Rosales Yo quiero saber dónde está el cumpleañero Hola, señora Karina Rosales ¿Dónde está? ¿Dónde está, a ver, Julio Barzola? ¿Dónde está? ¿Dónde está la señora Julio? A ver, por ahí Ya se ha ido a dormir Julio Barzola Julio Barzola, ¿dónde estás? Y su linda esposa, Sadie Cochachi ¿Dónde está Sadie Cochachi? ¿Dónde está Sadie? ¿La han visto o no la han visto? ¿Cómo se ha llevado Sadie? ¡Se lo robaron Sadie! Por ahí me han dicho que se robaron ya Salud, salud, papá, felicidades Hoy está cumpliendo 50 añitos ¿Dónde está, bolita? Feliz cumpleaños, bolita Que la pasa bien con tu familia Salud, salud, Julio Ven Resource A ver, Julio Barzola Toda la vida Toda la vida Tóna Marzola toda la vida Hasta la muerte, ¿Si o no? Por Tambo Como sea nuestro Es mi corazón Eres mi vida, mi espera Solo vivo pensando en ti Arriba la guapilla abrazona La guapilla cancho Arriba la guapilla torres Arriba, arriba la guapilla torres Más Mírame, mírame, como voy a ser Que lo siento que no lo olviden Aquel beso que me roban Es la razón para poder Mírame, mírame, como voy a ser Y te olvido que no lo olviden Aquel beso que me roban Es la razón para poder Y te olvido que no lo olviden Y te olvido que no lo olviden Es mi corazón Es mi vida, mi espera Y te olvido que no lo olviden 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 Y te olviden que no lo olviden Y te olviden que no lo olviden Y te olviden que no lo olviden No va a ser No va a ser nada El árabe sigue Así vienen tres amores ¿Dónde están la familia Cochachi? Arriba la familia Cochachi ¿Dónde están? A ver, la familia Cochachi A ver, arriba la familia Cochachi La familia Barzola Arriba la familia Barzola Ahí está la mancha machetera De Tambo Pacha Familia Rosales Arriba Rosales La familia Árbaro ¿Dónde está la familia Árbaro? A ver ¿Qué están tomando? ¿Qué están tomando? No se dice nada A ver Árbaro Árbaro Toda la vida contigo Toda la vida contigo ¿Sí o no? A ver, muestro Ay, si es mi vida ¿Qué te parece? Si es que me quieres Te bate ya Si no me quieres Sigue la fecha Como desamores Para irte bien Ay, si es mi vida ¿Qué te parece? Si es que me quieres Te bate ya Si no me quieres Así es que la brecha A ver, mi amor Es para ir Tu amor Así es que ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo no soy tu padre Yo no soy tu padre Yo no soy tu madre Yo no soy tu madre Y tal vez la otra Te puede tener Así es que Yo no soy bien advertido Yo no soy tu padre Yo no soy tu madre Y tal vez la otra Te puede tener ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no soy tu padre Yo no soy tu padre Para aguantar Yo no soy tu padre 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 Y tal vez la otra Te puede tener Así es que Así es que Que no soy bien advertido Te he dicho Tonto Me vuelvo yo Yo no soy tu padre Yo no soy tu madre Y tal vez la otra Te puede tener Vamos, Julio Valzola Felicidades Hoy en día Que tienes muchos años Dearte vida Normal Vamos Villain y今回 sola Vamos, potable Con la marijuana Con fe Ay, la diga Como vivo No tengo Muitos Caniniz Soy una casita De corazón Solo me cryptos Demaster Que no se Ay, la diga Ahí está Agüita, Agüita, Agüita Agüita por la orquesta por favor Agüita hay bastante por otro lado ¿Dónde está el cariño? El que canta y el que toca se le seca la garganta ¿Dónde está la chela? Tú mismo lo dijiste Vamos, ¿dónde está el cariño? ¿Dónde está la rica cervecita? Tengo sed por favor Arriba las chicas solteras Arriba las chicas solteros Arriba, arriba, arriba ¡Chicos, arriba las manos! ¡Dónde está los chicos! ¡Chicos, arriba las manos! ¡Chicos solteros, arriba las manos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, arriba las manos! ¡Chicos, arriba las manos! Así que toca La orquesta internacional ¡Chicos, arriba! ¡Chicos, arriba las manos! Un gallo para todos los que no tienen un bonito y maravilloso. Y así se canta. ¡Qué bueno! ¡Vamos a hacer a vuestro! Te propongo separarnos, porque no nos sorprendemos. Tú y yo somos distintos, no irás un para ser él. Te propongo separarnos, porque no nos sorprendemos. Tú y yo somos distintos, no irás un para ser él. Te propongo separarnos de amor, porque tú y yo nos sorprendemos. ¡Añáñavos! 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 La linda queda de Cusco. ¡Arriba, Cusco! ¡Arriba, arriba! Te propongo separarnos, porque no nos sorprendemos. Tú y yo somos distintos, no irás un para ser él. Te propongo separarnos, porque no nos sorprendemos. Tú y yo somos distintos, no irás un para ser él. Mujeres, ¡arriba, Cusco! ¡Arriba, Cusco! ¡Arriba, Cusco! ¡Arriba, Cusco! ¡Arriba! Cuando te dan un malvado, te lo pido como tú y yo. Tú te vuelvas a buscarme. ¡Añadito! Que me gustes cuando te dan un malvado. Te lo pido como tú y yo. Tú te vuelvas a buscarme. ¡Añadito! Vamos adictos, chachi, para ti, prima mía. ¡San lucha! ¡San lucha! ¡San lucha! ¡San lucha! ¡San lucha! ¡Muévete, vuévete, vuévete! Cuando me muera, no quiero que llores Cuando me falle, no quiero que sufres De lo presente que me abandonaste De lo presente que me despresté Cuando me muera, no quiero que llores Cuando me falle, no quiero que sufres De lo presente que me abandonaste De lo presente que me despresté ¡Oye! El día que yo me muera, no quiero lágrimas No quiero flores ¡No queremos flores! Si en vida no me diste nada ¿Pero es que quiere la muerte? ¡Sí, amor! ¿Para qué no la llevaron? ¡Pero que sí, mami! Cuando me muera, no quiero que llores Cuando me muera, no quiero que llores Cuando me falle, no quiero que sufres De lo presente que me abandonaste De lo presente que me despresté Cuando me muera, no quiero que llores Cuando me falle, no quiero que sufres De lo presente que me abandonaste De lo presente que me despresté ¡No, no, 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 Un amorcito que me quiere mucho, gracias al señor que me ha querido seguir, un amorcito que me quiere mucho, vamos, vamos a bailar y bailar, vamos Silmar Varsola, los hermanos Varsola, bailando, besando, bailando, gozando. ¡Aquí está la familia, muchachos! ¡Arriba, arriba la manita, arriba la manito! ¡He encontrado rosas más, arruzando los ojos! ¡Otra que la rosa para tu alegría, pero te regalo esta canción! ¡He hecho de corazón, amor y cariño, un día más linda! ¡Otra que la rosa para tu alegría, pero te regalo esta canción! ¡He hecho de corazón, amor y cariño, un día más linda! ¡Para todas las madrecitas lindas que están presentes al día de hoy en el cumpleaños de Julio, Venezuela! ¡Junio! ¡Hasta, Julio! ¡Hola! ¡Dónde está! ¡Dónde está la vida, muchachos! ¡Hasta la única idea, morene! ¡Que se regaló la rosa más linda! ¡La rosa más hermosa de la vida! ¡Pero no bonito! ¡Porque no me encontrillary rosa más hermosa de tu ojos! ¡Que se regalar a ti la rosa más linda, la rosa más hermosa de la vida! Pero es bonito porque no hay encontrado Rosa más hermosa que justo tú Otra que la rosa para tu alegría Pero te regalo esta canción Hecho de corazón, amor y cariño Por tu niña, más de vuelta linda Otra que la rosa para tu alegría Pero te regalo esta canción Hecho de corazón, amor y cariño Por tu niña, más de vuelta linda Otra botecita, botecita Otra botecita, botecita Otra botecita, botecita Otra botecita, botecita Vaya donde vayas y creceré Rosa más hermosa de la vida Juntos de mi puente, siempre seré La joyita, más hermosa de la vida Vaya donde vayas, siempre seré En la rojita, más hermosa de la vida Por tu niña, más hermosa de la vida La joyita, más hermosa de la vida Vamos arriba la familia Bocciachi, Salute, 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 Salute. ¡Los cantamos! ¡Los cantamos, los cantamos! ¡Los cantamos! ¡Lunifloro son! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Ese peluchito que me regalaste! ¡Ese sintonito que me regalaste! ¡Que no canta, ya no baila, ya no vale! ¡Por eso le he botado a la basura! ¡Ese peluchito que me regalaste! ¡Ese sintonito 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 que Unavortecito a la mujeres. Los vallitos arriba. ¡Arriba, los bajitos arriba! Los hermanos Barzola, ahí están. ¿Dónde está la familia Barzola? Toni Barzola, Elvis Barzola. Como chucariña, como chucariña. ¿Dónde está mi madrina, Jenny Barzola? Bailando, tosando. Bailando, tosando. La familia Maya, arriba la familia Maya. ¡Dónde está la familia Maya! ¡Dónde está la familia Maya, arriba la familia! ¡Dónde está la familia Maya!